Del ámbito político vamos a lo que es la salud. Una experta en el tema de la lactancia materna de la UNICEF dictará en Castro el próximo 2 y 3 de junio un taller para estimular a los profesionales en salud a fomentar la lactancia materna en los hospitales y también en los centros asistenciales de la red de salud Chiloé. Al taller enmarcado en el programa Chile Crece Contigo están convocados los comités de lactancia materna de todos los establecimientos de Chiloé y el Comité Regional de Lactancia. El objetivo es que los asistentes puedan actualizar conocimientos sobre los múltiples beneficios y ventajas que tiene la lactancia materna para el recién nacido y su futuro. Se tratarán temas relacionados con la leche materna y el desarrollo integral del niño, prácticas que la apoyan e interfieren y desafíos e impedimentos que existen para que las madres amamanten, entre otros temas. En el constante despliegue en terreno por parte de las autoridades de la región de Los Lagos, este jueves se realizó un encuentro con adultos mayores en la comuna de Purranque, actividad en que los representantes del gobierno analizaron diversos alcances de la reforma tributaria y los beneficios que traerá para las personas mayores que representan más del 15% de la población en nuestro país. La instancia contó con la participación del Intendente Nofala Bud, Seremi de Gobierno Francisco Reyes, la Coordinadora Regional de Senama, Adriana Maldonado, y el Alcalde de Purranque, Héctor Barría. Junto a nuestro Intendente Nofala Bud y todo el Gabinete Regional hemos comprometido a estar en todas las comunas generando el diálogo social necesario para informar de las reformas que estamos llevando a cabo como gobierno en ese sentido. Hoy día hemos estado en Purranque con el Intendente, con la Directora Regional del Senama, Adriana Maldonado, desarrollando precisamente ese diálogo social, generando dinámica de grupo y fortaleciendo la organización en materia de postulación de proyectos y también información respecto a la reforma tributaria. Una actividad que vamos a seguir repitiendo en todas las comunas, con adultos mayores, con jóvenes, con niños, con dueñas de casa, con trabajadores, con trabajadoras, lo que creemos que va fortaleciendo finalmente el tejido social de la comunidad de la región de Los Lagos.